Música Además tiene una gran belleza Es incomparable Esos movimientos Rotatorios Y al final de la competición Más igual a dos nos dejan presentaros por ser ¿Por ser qué María? Es y no es Hombre Y tu mujer Que te tuviese No te dejaras nunca culpable De nada Y sufre Cuando en ocasiones tiene que ignoraros Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!